Hola panas, tratemos de ser lo más serios posibles. ¿Por qué dirás? Bueno esta historia es de enojarse, ya que hablaremos del primo con derecho que más me ha hecho sufrir, a que que logro ganar, pero primero déjame te cuento su historia, y luego me dirás si tiene justificación por lo que hizo, o jamás debe ser perdonado. Verán a veces hay personas que tienen una buena vida, pues tienen comodidades, y una persona que los ama, tales como en mi caso. Pero por otro lado, hay personas que viven de una manera horrible, que no te puedes imaginar, no solo por la pobreza, sino porque igual tienen padres de lo peor, como es el caso de uno de mis primos, aquel que quiso ser bueno, pero el destino nunca se lo permitió. Jorge, bueno él era mi primo, y como les decía, sus padres y él eran pobres, su padre tenía problemas, pues era alcohólico, y su madre, ella era la peor, pues aparte de ser una madre con derecho, lo trataba de la peor manera, le decía las peores cosas, no le daba casi de comer, aunque si tuvieran, y lo golpeaba sin parar, cada día, sus dos padres eran de lo peor, solo sufría en su casa. Pero él los quería, eran sus padres y él los quería, por eso a veces para que sus padres fueran felices, él venía a mi casa cada día, para divertirse un poco. A ver aclarar que yo no sabía por lo que pasaba, pues nunca nos decía, solo venía para estar feliz, yo lo consideraba mi hermano, pues pasábamos tanto tiempo y mi madre lo consideraba un hijo más, y así pasaban las tardes y en la noche él volvía a su casa. Hola mamá, papá ya volví de estar con mi primo, me la pase muy bien. ¿Crees que me importa eso? Ojalá te moras cuando vienes así, solo estaría con tu padre, solo nosotros dos maldito, hijo que jamás desee. Vamos mamá, no se porte así, de seguro está malita y por eso dice eso, no se preocupe, que aquí estoy yo, y la cuidaré, porque la quiero. Cada vez que dices eso me refugnas, te odio maldito, cuando entenderás que yo no te quiero y jamás, nunca lo haré, ahora lárgate de aquí, hoy no comerás. A veces me duele eso, pero es mi madre la amaré por siempre, aunque tengo mucha hambre, bueno mañana será un nuevo día, lo espero con ansias. Los días siguientes eran más duros, ya no le querían dar de comer, lo ignoraban su padre y su madre, le pegaban más y como siempre él venía a mi casa. Primito que bueno que cada día vienes como no tengo hermanos, que estés conmigo me hace saber que tú lo eres, siempre pasamos mucho tiempo ¿verdad? Eso es verdad, me gusta estar aquí, aunque me siento algo mal a veces. ¿Por qué? Bueno no sé cómo estés en tu casa, de hecho casi ni he visto a mi tía, y no sé dónde vives, pero no hay que estar tristes ya que siempre, hay un nuevo día, y hay que mejorar. Sí, hay un nuevo día. Ese día él salió corriendo emocionado, creo que lo tratan bien en su casa ¿verdad? Mamá papá quiero decirle algo, y es que los quiero pero no me gusta mucho que me traten mal, por favor podrían cambiar un poco. Ja 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 estúpido mocoso, ¿cómo nos pides eso? Si tú solo eres una basura, ¿no ves que nadie aquí te quiere? Bueno sí, te queremos ver muerto. Eso es verdad, te odiamos, jamás debiste nacer, por tu culpa somos pobres y no haces nada, solo eres un desperdicio, no eres útil, y jamás lo serás, estorbo. Pero yo no he hecho nada, solo los he querido, los trato bien, esto no es justo, y si tanto me odian porque me dejan ir con mi primo, solo porque te queremos lejos, no queremos que estés aquí, y pronto esto acabará. Me fui a mi cuarto llorando, eso me dolía esto, ya no es justo, que hice mal, si solo he sido bueno, y no quiero cambiar. O tal vez si lo hago, será mejor. Los próximos días pasaron él seguía viniendo pero lo notaba triste, como si algo poco a poco muriera dentro de él, un día simplemente no pude esperar más y le pregunte, dime que tienes porque has cambiado, que te paso. ¿De verdad quieres saber eh? Bueno te diré, sabes tú tienes suerte, a diferencia de ti, yo he tenido una vida muy dura, mis padres me golpean siempre, me insultan, es más me odian y ni sé por qué, a cambio tú mirate, tienes una buena vida, una madre que te ama, tú tienes todo a diferencia de mí, que solo le he pasado mal y ahora me he dado cuenta. Quería ser antes, como tú, sonreír a la vida, seguir adelante a pesar de cualquier cosa, pero me doy cuenta que eso que me dijiste solo es una tontería, bueno me iré, tengo que voler, a mi miserable vida, nos vemos mañana y espero me entiendas. Y ese día que se fue, pasaron unos días y no lo volví a ver, ¿será que me odia ahora? ¿Qué paso con él? Maldición quiero saber, pero no sé ni dónde vive, primo espero que estés bien. Ya es momento de hacer eso querido mío. Si ya es momento. Bueno otro día de mi miserable vida, digo no es que tenga muchas ganas de seguir, pero bueno que más da. Un momento porque no puedo salir, o no, la ventana rápido, no tampoco puedo salir. Era verdad entonces ellos me quería matar, me encerraron para que aquí acabara, porque, no, porque que hice solo trate de ser bueno, no le hice nada malo a nadie, porque vida eres así conmigo, que te hice, porque. Maldición los odio a todos, malditos padres asquerosos, ojalá se mueran. Y tu primo, maldito primo si no fuera por ti no estaría aquí, me dijiste que ser bueno, te daba lo mejor, pero mírame ahora estoy encerrado hasta morir, te odio, tú tienes todo lo que yo quise, mi tía y tú se burlaron de mí, malditos. Supongo que dormiré hasta morir. Total, mañana será un nuevo día ¿no? Ja ja ja, como dirías, tu primit. Por fin eh, después de estar encerrado hasta podrirme, pude salir, pero ahora la cosa cambio, ahora solo quiero una cosa, venganza, todos me la pagaran, los encontraré padres, y los mataré. Y a ti maldito primo, a ver que sufras como yo, te quitaré esa sonrisa maldito, total es un nuevo día, pero... Para la venganza, ja 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 ja. Bueno esta parte acaba aquí, pero pronto se subirá la siguiente parte, y esperada que apenas empezara lo bueno y lo triste, así que activa la campanita para estar al pendiente y ser de los primeros en comentar, y así ser saludados en el próximo video, como estas personas. Un saludo para Gael David, para Simón Valenzuela, para EvilionGamer251, para Ángel Pérez, para Carlos Sánchez, para RobTops99, para Ángel Víctor Tapiaverna. Ustedes fueron los más rápidos pero no se preocupen panas, que habrán más saludos para más personas así que espérenlo, nos vemos en otra historia.